Música Regresamos bonita segunda de Corintios 2 11 por favor Ponle un dedito vamos a regresar segunda de Corintios 2 11 y dice la palabra de Dios Escucha vamos empezando ahorita espérame Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros ¿Por qué? Pues no ignoramos sus maquinaciones Entonces si es cierto que tenemos identidad, si es cierto que somos hijos de Dios Pero no tenemos que ignorar sus maquinaciones No tenemos que ignorar, él está trabajando día y noche Está en cómo tú estés posicionado conforme él se va a mover Él hace artimañas y muchas veces no ocupa de hacer muchas artimañas Porque ya sabe de qué pie cogeas Y solamente repite Tus errores Y ahí está recordándote Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy Regresamos Evangelio de Juan 8 44 Bonita Terminalo ya no te voy a hacer Ya no te voy a interrumpir Y dice la palabra de Dios Escucha Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Y sigue diciendo Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentiras Él es mentiroso Padre de mentiras Desde el principio echaba mentiras Es un homicida desde el principio Todo el tiempo estuvo viendo Cómo se subordinaba sobre la autoridad Todo el tiempo estuvo hablando mal de su autoridad ¿Quién era su autoridad? El chanclas Dios Pues todo el tiempo estuvo hablando mal de Dios Ese no es el tema Pero escucha Génesis bonita Génesis 3 14 Y 15 Y dice Porque así dice Y está escrita la palabra de Dios Y Jehová Dios Dijo a la serpiente Sabemos Síguele bonita Ahorita te explico Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas Las bestias Y entre todos Los animales Y sigue diciendo Del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida ¿Y qué va a comer? Polvo Y sigue diciendo Ahorita te explico Y pondré enemistad Entre ti Y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya ¿Cómo va a funcionar? Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Entonces Escúchame Se estaba profetizando Nuestra forma de vida Y me voy a enfocar Dice Que nosotros Le vamos a aplastar la cabeza La victoria Ya no la entregó Jesús Está claro Pero quiero enfocarme En lo que Él Hace Dice la palabra Que él es homicida Desde el principio Dios le dijo A Adán De todo árbol Puedes comer Pero ciertamente Del árbol del bien No comas ¿Por qué? Porque el día Que de él comas Ciertamente morirás Y dice la palabra Que él es homicida Provocó La muerte espiritual Por parte de Adán Y de Eva Pero vino una consecuencia Dice la palabra de Dios Dios profetizó Que todo el tiempo Nosotros le aplastaremos La cabeza Pero él ¿Qué va a hacer? Fuerte ¿Él qué va a hacer? Dice Que él nos va a tomar Del calcañar Y el calcañar No solamente Es una posición O un lugar Anatómico Que es la parte De atrás Quiero que entiendas Permíteme No se asusten ¿A quién tenemos por acá? ¿Humberto está por ahí? Alex Ayúdame Sube Alex Sube Córrele Córrele Alex Córrele ¿Dónde está el Junior? Junior Si nos estás viendo Allá en Estados Unidos Mira No es cierto Ponte aquí No son tablazos Escucha Amén Volteate poquito Por favor La parte de atrás Del calcañar Es aquí Dice la palabra De Dios Que él nos va a tomar Del calcañar ¿Qué es tomarte Del calcañar? Intenta caminar Hacia allá Intenta caminar Intenta caminar Avance hacia adelante Entonces ¿Cuál es el propósito Del chanclas En la vida De nosotros? Mentirnos Detenernos Esa es la función Por eso está profetizado Por eso Dice la palabra De Dios Si entramos Al tema Efesios Bonita 6, 10 Y sobre todo El 11 Nada más 6, 10 Y 11 Dice Juan 8, 44 Él es padre De mentiras Él es mentiroso Él es homicida Porque no hay verdad En él ¿Qué es lo que hay En él? Mentira Todo el tiempo Te va a engañar El gran problema Que estamos expuestos Ante la mentira ¿Por qué? Porque desde que nacimos Empezamos a crecer Y a lo largo de toda nuestra vida Nos echaron una mentira Todo el tiempo Nos mintieron Nos dijeron Que éramos fracasados Que no lo íbamos a poder Que no íbamos a lograr Que éramos mexicanos Que éramos un pueblo conquistado Y nos creímos Una serie de mentiras Y todo el tiempo Nos estuvieron diciendo Y esperábamos Que nos afirmaran El corazón Por parte de nuestros padres Y muchas veces Se prestaron a la mentira Y no lo digo para condenar Porque lo que carecimos De nuestros papás Es lo que menos damos A nuestros hijos Y ahí va la cadenita Mentira tras mentira Hablando todo el tiempo mentira Y dice la palabra de Dios Efesios 6, 10 y 11 Escucha por favor Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Sigue diciendo Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Entonces dice la palabra de Dios Que te tienes que vestir Con toda la armadura de Dios Para que Para que estés firme Cuando Cuando venga Las acechanzas Del enemigo Del chanclas O del diablo A que horas Tengo yo Esas situaciones 24, 7 Todo el tiempo Cuando escuchas una noticia Cuando estás viendo noticias Cuando estás escuchando O estás viendo cosas Cuando estás viendo cosas En tu empresa En tu negocio Cuando estás viendo cosas En tu trabajo En tu familia Cuando escuchas una noticia Todo el tiempo Estamos expuestos A la mentira del chanclas Pues dice la palabra de Dios Que te tienes que vestir De toda la armadura de Dios En que consiste la armadura de Dios Del 14 en adelante Bonita por favor Estad pues Firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Y vestidos Con la coraza de justicia Y sigue diciendo Y calzados los pies Con el apresto Del evangelio Y sigue diciendo Sobre todo Tomad el escudo de la fe Para que podáis Apagar todos los dardos De fuego del maligno Y sigue diciendo Y tomad El yelmo de la salvación Y la espada del espíritu Que es La palabra de Dios Entonces son cinco armas A la defensiva Y es un arma a la ofensiva Pues toda esta armadura No la tenemos que Estar poniéndola O no la tenemos que poner Para el día malo Ahora bien Escúchame Y escucha claramente La armadura de Dios No se trata de una oración En la mañana O dos oraciones En las mañanas O una oración Cada mañana Lo tenemos que trasladar Aquí Pablo Estaba hablando De la cultura romana Y estaba hablando Del ejército romano Es más No necesariamente El ejército romano Cualquier ejército Que está en guerra Te pregunto ¿Se cambian Y se desvisten Para dormir Cuando están en guerra? Cuando están en batallas Se desvisten ¿Por qué no se desvisten? Porque no sabes En qué momento Puedan estar Preparados No sabemos En qué momento Viene el enemigo A intentar atacarlos Entonces ellos Todo el tiempo Duermen vestidos Duermen completamente Vestidos Entonces la armadura De Dios No es una oración Son actitudes Y posiciones Tuyas Que tienes que tener Todo el tiempo Ante la acechanza Del enemigo Es mi postura Que yo tengo Y vamos a iniciar Con la primera Que es el cinto De la verdad Pero antes de entender El cinto De la verdad Volvamos a recapitular Efesios 6, 10 Bonita y escucha Para entender El cinto De la verdad Por lo demás Porque lo primero Que se está diciendo Es ponte el cinto Es más Si no me pongo cinto ¿Qué me pasa? Gracias Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Vestidos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Por tanto Van a ser seis semanas Así que vamos a Vamos a estudiarla Completamente Pero me enfoco Ahorita en el 6, 10 Y dice Fortaleceos en el Señor En el poder de su fuerza Entonces yo tengo Mis habilidades No son a partir De mis dones O de mis características Sino en el poder De su fuerza Sino en el Señor Y en el poder De su fuerza ¿Dónde está El poder de su fuerza? Hechos 1, 8 Bonita por favor ¿Dónde está El poder de su fuerza? ¿Dónde está? ¿Dónde me tengo Que estar Yo Agarrando O haciendo? ¿Dónde? Hechos 1, 8 Pero recibiréis poder ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a estar Investido? ¿Cuándo voy a tener Poder? ¿Cuándo impondré Manos sobre los enfermos? ¿Cuándo podré Predicar? ¿Cuándo voy a hablar Ante cualquier persona? Y es el Espíritu El que me va a decir Y el que va a revelar ¿Cuándo? Cuando hayamos recibido El Espíritu Santo Porque tú no has recibido Espíritu de cobardía Sino de amor Poder Y dominio propio Y está hablando Del Espíritu Entonces mis habilidades Están en Dios Y donde está Dios En mi corazón En mi corazón Tengo que fortalecerme Por eso es importante Conocer la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Me va a revelar La verdad Y no la mentira Ahora bien Escucha 6, 14 Otra vez bonita Y dice La palabra de Dios Escucha Si yo me tengo Que fortalecer En el Señor Entonces Perdón Hechos 1, 8 Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En donde En Jerusalén Judea Samaria Y en toda la tierra Dice la palabra De Dios No lo entiendo Si Cuando haya sido Investido de poder Primeramente en Jerusalén O sea en ti mismo Y después en Judea O sea tu familia Después en Samaria O sea tus amigos Y después en toda la tierra O sea El internet Por medio de Dios Va a engrandecer tu nombre En toda la tierra ¿Por qué? Porque has recibido El poder de Dios Y el poder de Dios Ya está en ti Ahora tengo que conocer Esas habilidades ¿Para qué? Para poderme mover Libremente En ambientes espirituales Donde estoy juntamente Sentado con Cristo Donde estoy juntamente Sentado con Cristo ¿Por qué? ¿Qué pasa Cuando tú tomas Posición De una casa La limpias Y sacas todo Dijera Aquel Tristemente célebre Ex presidente De México Para sacar Cucarachas Este Animales rastreros Escorias de la vida Ah no Esa es una canción Ya me equivoqué Sacas todo Pues dice la palabra De Dios Que donde hay luz Que se va Las tinieblas Donde estás tú Te posicionas Pues tienes que saber Donde estás posicionado Y como tienes que Enfrentar situaciones ¿Por qué? Porque te está hablando De cinco armas Cinco a la defensiva Y una a la ofensiva La primera arma No es jerárquica Es de orden Y por algo te pone Que primeramente Te tienes que poner El cinto Por algo Por algo ¿Por qué? Te voy a explicar 700 años Antes de Cristo Apareció por primera vez Lo que conocemos Como la cultura romana En el año 300 Después de Cristo Aparece lo que conocemos Como cultura griega El ámbito militar Tiene que ver Con lo romano Los romanos Fue un pueblo Conquistador Ellos revolucionaron Las técnicas de guerra Ellos se organizaban Mientras otros pueblos Bárbaros O otros pueblos Que ellos iban De pueblo en pueblo Invadiendo No se organizaban Ellos iban Completamente organizados Ellos ¿Quién vio la película? Algo que me viene a memoria Caballo de Troya Muchos de ustedes Vieron Caballo de Troya Saben Cómo se pone Imagínense Mil hombres Mil hombres En fila Que van a pelear Contra otros Mil hombres ¿Estamos? Mil hombres Contra mil hombres Y se vienen Mil hombres Contra mil hombres Mientras Estos mil hombres No estén organizados Cómo llegan Vamos a acabarlos Vamos por ellos Ellos no pueden Ellos son unos fracasados El pueblo de acá Que era el pueblo romano Estaba organizado ¿Qué ponían al frente? Evelyn Inventa a predicar ¿Qué ponían al frente? Sus escudos Protegían Y al mero al frente Como dijo Evelyn Iban Los mejores guerreros ¿Por qué? Porque la primera fila Era la más importante No se podía romper La primera fila Porque si se rompía La primera fila ¿Qué pasaba? El pueblo enemigo Podía penetrar Entonces era importante La primera fila La primera fila Tenía una posición Tenía una postura Vuelveme a leer Efesios 6.10 Tenía una posición Tenía una postura Venían más de mil personas Es más Todos venían Sobre un solo hombre Que era el que estaba Más adelante Y ese hombre ¿Crees que le temblaban Las corvas? ¿Crees que tenía miedo? Claro que no Sabía lo que se enfrentaba Pero también sabía Cómo se encontraba parado ¿Por qué? Porque mientras estos venían Más de 50 O más de 100 Contra la primera fila Estos venían Todos desorganizados Más sin embargo Estos estaban bien organizados Cerraban sus Sus Escudos Uno con otro Y de repente Nada más aparecía Llegaban Pegaban con el escudo Hacían el escudo Hacia un lado ¿Y qué crees que salía? La espada Y fue el pueblo Que mayor conquistó ¿Qué tiene que ver Con la armadura de Dios? Te explico 6, 10, 11 Y te brincas al 14 Bonita por favor Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Vestidos De toda la armadura de Dios ¿Para qué? Para que podáis estar firmes Entonces ¿Cómo tengo que estar firme? Por eso te dice Primeramente 14 Bonita Otra vez Escucha Estad pues firme Pues firme ¿Con qué? Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Entonces Te tiene Cualquier otra versión Habla del cinto Ciñete ¿Qué es lo primero Que haces Cuando te vas a pelear? ¿Qué es lo primero Que haces? Te agarras bien el cinto ¿Por qué? Porque si no tienes Bien agarrado el cinto Te vas a caer El cinto Espiritualmente Te está hablando De la posición Que tú tienes Que tú tienes Que tener Ante el enfrentamiento De cualquier situación ¿Por qué? Porque el cinto Es la primera fila ¿Y qué es el cinto? ¿Cómo está constituido el cinto? Te pregunto ¿Cómo está constituido? Así es Con la verdad Entonces Si no tienes La verdad en ti Te va a llegar Una mentira Y en la primer mentira Popo Ahí vamos a caer Por eso es importante Que te pongas El cinto De la verdad Por eso dice La palabra de Dios En primera Tesalonicenses 2.13 Bonita Por favor Escucha Primera Tesalonicenses 2.13 Escucha Amén Eso lo hago Sin que me vean Por lo cual A ver si me atrevo Mal que creas Y dice Escucha Por lo cual También nosotros Sin cesar Damos gracias A Dios De que cuando Recibiste La palabra de Dios ¿Cómo la recibiste? Que oíste de nosotros ¿Cómo la recibiste? La recibiste Como es Según Verdad Sí, la bonita No como palabra De hombres Sino según Es en verdad ¿Qué? La palabra de Dios Entonces Como yo reciba Un mensaje Es como yo Voy a tener Mi actitud Para cualquier Situación Porque si la Primera fila Se rompe Entonces el enemigo Va a penetrar Perfectamente Hacia todo 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 Mi sed ¿Cómo opera una mentira? ¿Cómo opera una mentira? A través de cinco sentidos Malamente Cinco sentidos Cinco sentidos Entonces Lo vuelvo a repetir Estamos totalmente Expuestos Es que soy Hijo de Dios Sí Y estamos en lugares Celestiales Sí, sí es cierto Pero aquí en la tierra Estamos expuestos Porque el enemigo Nos lleva a ventaja Completamente Entonces todo el tiempo Tenemos que Entonces suministrarnos De la misma palabra De Dios Por eso dice El evangelio Juan 831 Ay Bonita por favor Y dice Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído En él Si vosotros Permanecieran En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos ¿Y cuál es la consecuencia? Y conocerás La verdad Y La verdad Os hará libres La verdad No es un concepto Escúchame La verdad No es un concepto Es que tengo que confesar Todas mis fechorías Hay que tener esta prudencia Eso no es verdad Eso se llama Imprudencia Hay que ser prudentes Entonces ¿Qué es verdad? Es que tengo que decir Y dice Que ahora sí Tengo que dar mi testimonio Que todos escuchen Todo lo que yo dije También se llama imprudencia Cuando Aquí andamos exhibiendo A la gente Todas las fechorías Que hizo Y que ya Dios Los cambió Eso no es un testimonio Eso es una exhibición Testimonio es Lo que Dios Ha hecho en mi vida Y eso se llama Verdad Por lo tanto La verdad No es un concepto La verdad Es una persona Y se llama Jesucristo Y te dice Si permaneces En mi palabra Si escuchas Mi palabra Entonces vas a entender Lo que yo he traído Para tu vida Porque vas a conocer A Jesús Y eso de conocer A Jesús Es lo que te va a dar Libertad Escúchame Efesios 2, 13 Bonita Por favor Escucha Efesios 2, 13 Efesios 2, 13 Y dice Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estabais lejos Habéis Efesios 1, 13 Perdón En Él En Cristo Otra vez En Él Dice Dice Juan 8, 31 Si permaneces En mi palabra Entonces vas a entender El modelo correcto Vas a ser un discípulo Y eso vas a entender Que conocerás la verdad Y la verdad Te va a dar libertad Y la verdad Es una persona Y se llama Jesucristo Te dice Donde está esa verdad Escucha Dice En Él Habiendo oído Que La palabra de verdad Donde está contenida La palabra de verdad El Evangelio de vuestra salvación Donde está contenida La palabra de verdad En el Evangelio Donde está contenida La palabra de verdad En el Evangelio En esa buena noticia Entonces cuando Jesús llegó Juan 1, 14 Bonita Cuando Jesús llegó Que crees que vino a traerte Cuando Jesús llegó Y se puso aquí en la tierra Que crees que vino a traerte Para que crees que vino Yo ya vencí al mundo Confía Yo ya lo vencí Es fácil de vencer Pero la única forma En que lo puedas vencer Es en lo espiritual En lo espiritual Por eso dice la palabra de Dios Escucha Juan 1, 14 Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno De la gracia Y de verdad Y vino lleno de la verdad Y vamos a hacer algunos ejercicios El vino lleno de toda la verdad Eso quiere decir que la verdad No se encontraba La verdad la trajo Jesús Y ahora la verdad está todo distorsionada La verdad te la trajo Jesucristo Por medio de un paquete Que se llama Evangelio La buena noticia Más adelante te voy a hablar del Evangelio Cuando hablemos De las chanclas O del calzado Y vamos a entender Cuál es el propósito De toda esta armadura Y para qué es la armadura Porque dice la palabra de Dios Que el chanclas Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Pero también te dice Mantente firme Mantente firme Mantente firme Y el diablo huirá de ti Y el huirá de ti Pero si en la primer noticia Me deprimo Entonces bajo a su nivel Y dice que el su alimento es el polvo Y nosotros somos hechos del polvo Que es carne El alimento de el es la carne Cuando el está aquí abajo En este nivel Y entonces toda depresión Empezamos a escuchar su voz Dice la palabra de Dios en un salmos No tendré temor de malas noticias Suena el teléfono Prrín Prrín Ah no ¿Cómo es el nuevo teléfono Héctor? Ya ahorita El iPhone ¿Cómo son? Tintan tan tan Tintan tan Ya entró Rompiste la primer fila Ya entró el temor y el miedo Ya rompiste la primer fila Comadrita, comadrita Yo lo vi Y que anda de chismosa No rompas la primer fila No rompas la primera fila Porque rompiendo la primera fila Entra Como Pedro por su casa Espero que nadie se llame Pedro aquí Eso me echa Como Es un dicho Los doctores es su trabajo Ellos te van a hablar Una mentira que para ellos es una verdad Y te van a decir Usted tiene solamente Cierto tiempo Como la recibes De verdad como la recibes Ya hasta aquí llego ahora si De dos metros Mi caja ahora si Empiezo a hacer planes ya rompiste La primera fila Rompimos la primera fila El pueblo romano Porque crees que era tan Impresionante para conquista Busca poquito de la cultura romana En sus batallas Vamos a estar hablando de cada una de ellas Sobre todo cuando estemos hablando De lo que venga siendo El escudo De la fe Que tiene mucha relación Con el cinto Es más todas Todas se correlacionan ¿Por qué es importante La primera fila en batalla? ¿Por qué es importante? Antes ¿Sabes que antes era un honor Las guerras? Y sobre todo Las batallas De cuerpo a cuerpo No se podía hacer trampas Ni triquiñuelas Pero si se podían hacer Estrategias De batalla o de guerra Y cada día Las estrategias Iban avanzando más Y te vuelvo a recapitular Mientras todos los demás Pueblos llegaban Con coraje Con ganándole la carne Voy a vengar Voy a vengar A toda mi familia Que mataron Los romanos Iban ¿Y crees que pasaba En la primera fila? Ahí quedaban Porque estos ¿Cómo crees que luchaban? Con inteligencia Estaban plenamente parados Porque entrenaban Y ensayaban Para la acechanza De cualquier enemigo Y tú tienes que estar Firmes Y fortalecidos En el Señor Lo hemos dicho Si la palabra de Dios Dice que Él va Como poderoso gigante Eso quiere decir Que los problemas Son chiquitos Porque mi Dios Es grandote Sé donde estoy parado Y lo creo Porque así dice La palabra Yo le creo Le creo Le creo Le creo Es en serio Yo le creo Yo le creo A Dios Todo lo que me dice Yo le creo El mayor ejemplo Es mi mujer Que hace 10, 11 años Le creyó Que yo iba a cambiar Si no es una mujer De fe Es importante Tu posición Es importante Como recibimos El mensaje ¿Por qué? Porque es importante Cómo te pones El cinto Si vemos Ahorita Un militar Los militares Usan cinto Los policías Usan cinto Te pregunto ¿Usan cinto? Claro que sí Porque el cinto No nada más Te faja Si no también Te sirve ¿Para qué más? Ayúdenme Por favor Ayúdenme Entonces ¿Por qué? 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 Escuela Reprendo sus palabras Y mira Ya la universidad Y vamos para allá Y cuántas veces Hace ratito Oímos de un testimonio Y hay muchos testimonios Y si cada semana Pasara uno de ustedes Cada semana Tendríamos un testimonio Vivo De lo que Dios Ha hecho en sus vidas Pues eso es lo que Nos tiene que alimentar Y dar fuerza Fortalecer Por eso Todo ese mover espiritual Es en la fe Creyéndole a Dios Todo lo que Dios Va a hacer para mi vida A Dios le tengo que creer Le tengo que creer Pero ahorita estamos Hablando de batallas De batallas Es que la guerra espiritual No existe No hay ningún versículo Que diga guerra espiritual Te doy la razón No hay ni uno Pero te enseña Que hay batallas No dice Pelea la buena Batalla de la fe Echa mano Pues de la eternidad Dice o no dice Ahí otro Te estoy leyendo Filipe Se me fue la cita Pero te voy a leer otra Dice Aunque no estamos Aunque estamos en la carne No militamos En la carne Porque las armas De nuestra milicia No son carnales No son términos militares De batalla De guerra Mande 10 4 Al revés Segunda de Corintios 10 3 en adelante Amén Ese es mi Alex Maestro y profeta Claro 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 que habla De batallas Claro que habla De aspectos militares Y te digo que vamos Vamos empezando Vamos a ver Muchos salmos Que hablan De cómo tenemos Que estar vestidos Desde antes Que aparecieran Los romanos Ya los salmos Hablaban De la armadura De Dios Sabiamente Los romanos Se pusieron En esa armadura Sabiamente Pero ya estaba Descrita en salmos Desde mucho antes Y en varios Libros del antiguo Testamento Que vamos a estar Hablando de ellos Estamos Juan Bonita 1 16 y 17 Y dice Porque así dice Está escrito La palabra De Dios Pues la ley Por medio De Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo Pues la ley Vino por Moisés Pero el amor De Dios Y toda la verdad La trajo Jesucristo Es Jesucristo El que nos trajo La verdad Para la verdad Enfrentar una mentira Va a llegar Un momento Que vamos a hablar Del yelmo De la salvación Y vamos a entender Que Una mentira No se puede Quitar con otra mentira Una mentira Se tiene que quitar Con la verdad Son Cinco armas A la defensiva Y una a la ofensiva Si yo Esa mentira O ese pensamiento Lo quiero quitar Con otro pensamiento Aunque sea verdad Me voy a volver loco Otra vez No es el tema De hoy Pero te voy Adelantando La importancia Porque estamos Hablando de la mentira Y la verdad Esta es una mentira Ay no sé Cómo lo voy a hacer Para pagar los pagos Chiquititos Ahora sí Están a punto Me están hablando Es una mentira Y ahí estás Meditándola Pues esa mentira No la vas a quitar Con otro pensamiento De verdad No todo lo puedo Y Cristo que me fortalece Pero pensando Ahí vas a estar Con un pensamiento Y con otro Y ahí Te he estado diciendo Que son cinco armas A la defensiva Y solamente una A la ofensiva Cuál es la arma A la ofensiva Héctor La espada La palabra Entonces Cómo voy a derrumbar Un pensamiento Con la palabra Tengo un mal sueño Un mal pensamiento Un temor En mis pensamientos Y cómo los voy a derrumbar Con la palabra Hablando la palabra Fuera Todo pensamiento Que no vaya acorde A los pensamientos De Cristo Y llevo cautivo Todo pensamiento En obediencia a Cristo Fuera en el nombre De Jesús Todo pensamiento Y créemelo Que después de practicar Malos pensamientos Van a venir Buenos pensamientos Porque el millermo Me lo va a poner Con la salvación Y todos los elementos De los que Estamos hablando Son Jesucristo O lo que trajo Jesús A nuestras vidas Yo no voy a creer Mentira Porque Él Es padre De mentiras Y él De la mentira De lo suyo Va a estar hablando Todo el tiempo Y todo el tiempo Si tú vas corriendo Y él te agarra Del calcañar No nada más Te va a detener ¿Qué va a hacer Si tú vas corriendo? Te va a tumbar Te va a tirar Porque esa es Su función De él Todo el tiempo Tirarte Tumbarte Es que ahora sí Ya no puedo Ya no tiene caso Ya no voy a ir A la congre Y el perjudicado Eres tú El propósito Aquí va a seguir Y te tienes que seguir Manteniendo Firmes Porque es donde tú Recibes el alimento Estás recibiendo Completamente El alimento Para que estés Firmes Ante la Sinchanza Del enemigo Porque el enemigo ¿Dónde se mueve? 6.13 Bonita Por favor 6.13 Y dice Porque así dice Por tanto Toma toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar Firmes Estad pues Firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Entonces te dice La palabra De Dios Que estás firme Porque nuestro pleito No es con mi suegra Con carne ni sangre Mi pleito Es con los ambientes Espirituales Y hemos hablado Mucho al respecto Y muchas veces Te he preguntado Viste la película Cuarto de guerra Salió la mujer Llegó un momento Que salió la esposa Y le empezó A gritar al aire Donde opera el chanclas Efesios 2.2 Bonita Donde opera el chanclas Y le dijo Ya sé Quién eres Pero no te vas A llevar mi matrimonio Ya sé cómo operas Pero no te vas A llevar a mi matrimonio Voy a salvar mi matrimonio Y cómo lo salvó Para un problema espiritual Una solución espiritual Entonces la mujer Empezó a orar Y empezó a accionar Y creyéndole a Dios ¿Cómo se llama La película de fuego? ¿Quién vio la película Prueba de fuego? Todos vimos películas De cómo El reino de los cielos Sufre violencia Pero solamente Los que nos atrevemos A creerle a Dios Son los que triunfamos Sobre las adversidades Nunca te hemos dicho Que no hay adversidades Hay adversidades Tú las estás pasando Algunos Otros ya Ya hemos cruzado Pero después de cruzar Cómo tenemos que mantenernos ¿Cuál te dije? Efesios 2.2 Y dice Escucha En los cuales anduvisteis En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Siguiendo la corriente De este mundo Y te he dicho Cómo opera la corriente De este mundo Cómo opera una corriente Y hemos hablado De los ríos De Tabasco De lo grande que son Y si tú te metes A un río con corriente ¿Qué crees que pasa? Te lleva Así es el mundo En un descuido Te llevó En un descuido Ya no sabes Cómo está tu matrimonio En un descuido Pasó de ser tu novia A ser una extraña En un descuido Descuidases el negocio En un descuido Descuidases a tus hijos En un descuido ¿Por qué? Porque entraste al mundo Y el mundo te llevó Ya no supiste Ni cómo lo hiciste En un descuido Descuidases tu salud En un descuido Descuidases algo En un descuido Porque el mundo así opera En un descuido Descuidases tu economía No pasó Sí Comprases ese vestido Y a plazos Y cuando lo terminaste De pagar Ya no existía O ese celular Sí ese celular Estoy hablando por mí Me lo robaron Ya no quise pagar Hasta que me visitaron Tantas veces Que le tuve que A Coppel No me acuerdo Yo también No se crean Yo también fui parte Yo también tengo mi historia Si les digo Eso es por algo Las llamadas Y tantas cosas Si hiciera Coppel Ya me acordé En un descuido ¿Por qué? Porque el mundo así opera El mundo todo el tiempo Te está trayendo Y en un descuido Podemos caer Pero dice la última parte De Efesios 13 De 6.13 Bonita La última parte De Efesios 6.13 Para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado Y habiendo acabado Todo ¿Qué? Estar firmes Y sigues como si nada Sigues como si nada Oye que esto Que aquello que el otro Yo le creo a Dios Que aquello que el otro Y lo más otro Yo le creo a Dios Estoy firme ¿Por qué estás firme? Porque mi cinto Está firme ¿Y qué representa tu cinto? Posiblemente no te entiendan ¿Verdad? Pero mi cinto representa La verdad La verdad de Dios Así es Héctor La verdad de Dios Y yo me voy a poner La verdad de Dios Es lo primero Que tengo que hacer Todo el tiempo Porque es mi primera fila Y conforme yo reciba La verdad de Dios Es como yo me voy a parar Así es que el día de hoy Yo estoy recibiendo La verdad Hijo ayúdame Con el órgano Para llevarnos A la congre No porque el otro Está muy chiquito Este está madrandote Yo me voy a poner La verdad de Dios No me voy a importar nada Yo no voy a creer A la mentira Yo no voy a caer En el engaño Del chanclas Sea el instrumento Que sea Yo voy a leer La verdad Pero para poder Leer la verdad O para más bien Expresé mal Para poder Sostenerme en la verdad Ocupo conocer la verdad Ocupo conocer la verdad Por eso Pablo decía Romanos 1.16 Bonita Por eso Pablo decía Romanos 1.16 Escucha Romanos 1.16 No me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Porque el evangelio Es poder de Dios Para tu vida Y poder Viene de un vocablo griego Que se escribe Como dunamis De ahí viene La dinamita Y poder Significa Capacidad Capacidad Dice Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Y cuando habla Que el poder Está contenido En el Espíritu Es la capacidad Que ahora tienes En Dios Dentro de ti Para enfrentar Cualquier tipo De situación Y sostenerme En la verdad Y es importante Repetírtelo otra vez La verdad No es un concepto La verdad No es tu historia O tu mala historia La verdad No es confesar Tus cosas La verdad Se llama Jesucristo Esa es la verdad De la cual Nosotros Nos tenemos Que asir de ella Y no nos tenemos Que soltar Y ante las Achechanzas Del enemigo Ante cualquier Situación Yo estoy firme Y después De que acabó La batalla La primera fila Se mantiene firme Porque la primera fila Sostuvo Los primeros golpes Ya después Entraron Los de las flechas Y los de las lanzas Y ya después Se abrían las filas Y aparecían Los caballos Cuando quedaban Los últimos Pero todo Organizado Tenemos que Organizarnos Tenemos que Organizarnos El sábado Tuvimos un Me gustó mucho Un taller Para las células Y pusieron Y pusieron café Pan Y todo Como si fuera Un hogar Estamos Practicando Ensayando Y así tenemos Que estar ensayando Nuestras oraciones Cualquier Hacechanza Del enemigo Así tenemos Que estar Practicando Todo el día Cualquiera Hacechanza Hablando Verdad Y quitando Toda mentira Como voy a quitar La mentira Y como voy a hablar Verdad Cuando empecemos A sembrar Palabra Sobre Nosotros mismos Sobre mi esposo O mi esposa No estoy casado No te preocupes No tengo Ah pero tienes papás De donde vienes Me abandonó Habla verdad Porque el perdón Te libera a ti No a él Él Seguirá teniendo Más hijos Pero a ti Es a quien Te va a liberar A ti Es el que Te va a liberar Como yo reciba El primer ataque Es como yo Me voy a relacionar Y dice la palabra De Dios En 2 Corintios 5 17 Ponte de pie Por favor Dice 2 Corintios 5 17 De modo De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Bueno Entendiendo que Todo es hecho nuevo ¿Quién viene Con familia? Júntense Los que están Con familia Júntense Hay ustedes Júntense Júntense Por favor Júntense Los que vienen Con familia Júntense Por favor Los que vienen Solo No se preocupen Busca un amigo Y si no Dios está contigo Ahí veo dos jóvenes Ahí Ayúdenme Júntense 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 Por favor Nadie Este solo Nadie Este solo Nadie Este solo Si son Si son Si son familia Volteense A ver Si son familia Volteense A ver Dice la palabra De Dios Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Las cosas Las cosas viejas Pasaron Pero hoy Establecemos La verdad En su vida No estás Viendo El viejo Hombre Estás Viendo El nuevo Por lo tanto Estás Viendo A una Familia Restaurada Estás Viendo A uno Esposo A una Esposa Estás Viendo A un Amigo A una Amiga Estás Viendo A un Hijo A una Hija Estás Viendo A alguien Desconocido Pero no Lo ves Como Desconocido Lo ves Como alguien Que lo has Conocido Toda la vida Y que vas A convivir Con él Como amigos Porque ya no veo Conforme a la mentira Veo conforme a la verdad Ahora veo Que mi esposo Es cabeza De mi hogar Veo que mi mujer Es esa Sabia Que edifica su casa Veo que mis hijos Son como saeta En mis manos Porque yo no estoy Viendo mentiras Pero es que me dijeron Que árbol Que nace Torcido Jamás Esa es una mentira La verdad Dice Que él va A restaurar Todas las cosas La verdad Dice que Si somos nuevos En Cristo Nuevas criaturas Somos Y yo creo La verdad De Dios Y quito La mentira Del changlas Para establecer La verdad Y yo veo La verdad En cada uno De ustedes Familias En cada uno De ustedes Amigos Yo veo Verdad Y veo Como nos vamos A multiplicar Física Y espiritualmente Física Y espiritualmente Yo veo El propósito De Dios En sus vidas Veo Veo Como van A restaurar Más familias Veo Como van A restaurar Más personas Veo Como van A ser La boca De Dios Para algunas Personas Que necesiten Escuchar Esa buena De noticia Veo Veo Que ustedes Van A llegar En el momento Preciso Cuando alguien Se quiere Suicidar Veo Que ustedes Van A llegar En el momento Preciso Cuando alguien Quiere tirar La toalla Veo El momento Preciso Que ustedes Van A llegar Con alguien Que se ha Desilusionado Aún De sus propias Vidas Pero gloria A Dios Que tú Estás Armado Con toda La armadura De Dios Para las Echanzas Del enemigo Y no nada Más Para contigo Sino que vas A ser Instrumento De Dios Para otras Personas Que tú También Los vas A enseñar A cómo Tener Todo el tiempo La armadura Y yo la armadura No me la estoy Poniendo La traigo Puesta Porque no sé Cuando el enemigo Me va a atacar Pues yo voy A estar firme Todo el tiempo Antes Durante Y después De ese ataque Cierra tus ojos Cierra tus ojos